¡Ya está aquí! Pues sí, amiguitos, he vuelto para más reseñas de cuentos, de cómics, tutoriales de dibujines y tontunas varias. Y como hay que empezar por alguna parte, pues... Empecemos con Peligro, animales desapareciendo. Un libro de tres patas y pico, que lo componen unas chicas creativísimas que se llaman Cristina Olevi, Julia Pérez y Silvina Eduardo, e ilustrado por Héctor Porlaska. ¿Y qué tiene este cuento que no tengan otros? Pues este cuento tiene 22 historias contadas por varios autores. Alberto Zeldran, Alicia Escribano, Cristina Olevi, Silvina Eduardo, Julia Pérez Villegas, Mari Carmen Aznara, Alberto Niño Cactus, Jesús López Moya, Inma Muñoz, Eva Clemente, María Quintana Silva, Raquel Rodríguez García, Rafael Nieto, ilustraciones de Héctor Porlaska. Y si eres de las personas que está preocupada por el medio ambiente y quieres inculcar un poquito de sentido común a tus hijos, pues este es el cuento perfecto, porque contiene 22 cuentos protagonizados por diferentes animales de los cinco continentes en diferentes grados de vulnerabilidad. ¿Os apetece echar un vistazo a su interior? Pues acompañadme. Bueno, ¿pero qué diablos tiene de especial este cuento? Pues está claro que si tienes un mínimo de inquietud por el estado de tu planeta y además quieres inculcar a tus hijos algo de sensibilidad por el cuidado de sus habitantes animalenses, entonces este es tu libro de cabecera para la lectura antes de dormir, porque trae nada más y nada menos que 22 cuentos. Vamos, que casi te dura pa' un mes entero de cuentismo predormidil de vuestros retollos. 22 cuentos acompañados cada uno de ellos de una deliciosa ilustración. En total 13 autoras y autores que ponen su granito de arena para, aparte de concienciarnos en la protección de especies en peligro por todo el globo, ayudarnos a conocer mejor a nuestros compañeros de piso planetil y descubrir muchos otros que no sabíamos ni que existían. Y es que, aparte de hacer las delicias de los peques y menos peques con un cuento que habla sobre un animal en peligro de cada uno de los cinco continentes, este libro trae además una descripción completa del protagonista de la historia leída y datos curiosos que hacen de él una criatura fantástica y única. Vamos, que leyéndolo me ha retrotraído a un momento de mi infancia al recordarme una especie de mezcla de cuando coleccionaba los cromos de lectura y color con sus descripciones de animalitos, plantitas e insectos del mundo, junto con un bestiario de animales fabulosos de mis inicios en la lectura de cuentos fantásticos. Ea, este comentario describe perfectamente dos cosas, mi alto grado de friquismo y mi viejunez creciente. La verdad, todos los cuentos me han gustado mucho, pero si tuviera que decantarme por alguno de ellos, cosa que nadie me ha pedido y por lo que yo solito me he metido en este berenjenal, sería Uso Caspia, de Silvina Eduardo, o Un cuento de dragones en la oscuridad, de Eva Clemente. Me encanta la sutileza con la que introducen la conciencia de protección al medioambiente en una historia tan deliciosa. Y después de este momento tiernín, anómalo en mi carácter, asilvestrado y más tuerzo, vamos con una de mis partes preferidas, las ilustraciones del libro. Sí, ¿qué queréis que os diga, amiguitos y amiguitas? Es de formación profesional. Los dibujines y pinturajas llegan a cargo de Héctor Borlaska, que si bien he de reconocer que es un dibujante al que no sigo y no conocía, al investigar un poquito para hacer esta reseña, he descubierto esta ilustración que encabeza su perfil de Facebook. ¡Ay, la verdad, ya me ha ganado el jodío! Trabaja las pinturajas del libro con una paleta de colores en la que predomina una gama de color por cada relato, haciendo que cada ilustración pertenezca a su cuento y no a otro. Y lo hace con un trazo libre y suelto, dejando el pozo manual y cálido a caballo entre los lapiceros de colores y las ceras plastidecor, junto con un claro tratamiento de lo digital, que, conjuntados con destreza, hacen que ninguno predomine sin restar importancia a la función que deben tener las ilustraciones en un cuento, la de acompañar y elevar el relato aportando un granito de arena a lo que describen las palabras. En fin, gracias, tres patas y pico, por descubrirme tan agradable dibujante. En definitiva, un cuento maravilloso que te ayuda a conocer la fauna con la que compartimos planeta y la necesidad de ayudarles un poquito, si es posible. Pero sin duda alguna, lo que más ilusión nos hizo fue que durante el crowdfunding ganamos el concurso en el que nos convertimos en padrinos de un lince ibérico. Os presento a Paki, que por desgracia para el mapache Michi, durante un tiempo ocupó el corazoncito de nuestra hija. Ahora ambos dos conviven por igual. ¡Muy, mnuy, 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 mnuy! ¡Muy, mnuy, 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 mnuy! ¡Vaya, pelios!